Y el premio al mejor video, los 40 Music Awards, al mejor videoclip nacional es para... ¡Melendi y Alejandro Sá! El espectacular videoclip de Deja la que baile es el más conceptual y estético de la carrera de Melendi. Un precioso audiovisual que, con un metafórico baile, representa el camino hacia la evolución. Y en esta fiesta que es global, que no hay vuelos a muerte, cada vez que alguien te pide, no hay poder de... ¡Muchísimas gracias! Bueno, ¡vamos! Bueno, nada, esto es muy sencillo. Agradecer esto es muy sencillo. Es un trabajo que no ha dependido de mí. Lo primero quiero agradecer tanto a Alejandro como a Guillermo por haber querido participar en este proyecto tan bonito. En un principio, la decisión de salir, de hacer un videoclip donde no salíamos ninguno de los artistas, fue un tanto antipopular. Pero gracias al equipo de Sony que me apoya y desde aquí, en su abanderado, José María Barbad, te doy las gracias y te pido un aplauso para ti. Gracias por creer en la música por encima de los resultados, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Y el vídeo, el vídeo simplemente tengo que agradecérselo a ustedes por quererlo, a Willy Rodríguez por llevarlo a cabo, a Fidel Buica y a todos los bailarines que hay en este país, que no necesitamos buscarlos fuera, porque en este país hay unos bailarines de primera división. A Lolita, yo digo Lolita Macap, porque así la tengo en mi guía de teléfonos, que es una grandísima maquilladora. Gracias a todos por compartir el mensaje, gracias a todos por estar aquí y este premio es para todos, menos para mí. Gracias.